Hablando de tirar la casa por la ventana, tira la casa por la ventana, Telefeila, tira a una pileta, Celebrity Splash, la gran apuesta del canal para el mes de junio, conducido por un gran profesional, un gran tipo, el señor Alejandro Vieve Marley, gran amigo. Hola Ale, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Mariano. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Ale? Muy bien, muy bien. Un contento acá en Mar del Plata, almorzando ahora con la señora Flavisa Peña, su nuevo novio y... Caramba. ...el que más. Ya arrancamos con los tapones de punta. Me muero. Ale, mucha gente dirá, ay, pobre, lo van a molestar un domingo que Marley descansa, pero no, estás en Mar del Plata a punto de dar la primera, hacer las primeras tomas de Celebrity Splash. Sí, dijimos el ensayo ayer y es el primer día de grabación, así que con mucha ansiedad, a mí poco, porque no sé, me quedo pensando siempre en lo que voy a decir, que son todas morudes, a fin al cabo, pero no sé por qué las pienso. Las repasás para saber que por lo menos no las repetís. Sí, claro, exactamente. Pero es complejo para comenzar algo nuevo, que nunca lo hice y demás, entonces ahorita siempre te da esa ansiedad. Y bueno, está por acá, está Maximiliano Guerra, también tu jurado. Es verdad, jurado de talento, ahora jurado de Celebrity Splash. ¿Con quién más? ¿Está Maxi, Miguel Ángel Rodríguez? Está Maxi, está Miguel Ángel Rodríguez, está Pampita y Mariana Montes, que es una campeona sudamericana de saltos ornamentales, que es argentina, que es cordobesa, y realmente es una de las mejores del mundo y bueno, va a estar de ella también. Claro, es la que sabe la parte técnica específica de la disciplina, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y dónde se va a grabar, Ale, ahí en Mar del Plata? ¿En qué pileta? En el Ender. Es que la verdad que es una pileta gigante y espectacular, porque se hizo especialmente para unas olimpiadas. Se hizo para los Panamericanos, me parece, ¿no? Los que hicieron hace un tiempito ahí en Mar del Plata. Exactamente, entonces tiene los trampolines y tiene, bueno, la profundidad necesaria, que son cinco metros, y la verdad que es muy linda la estructura que armaron, la construcción es divina. A eso se le digo un montón de escenografía, vienen como tres camiones con escenografía y pusieron pantallas por todos lados. Y la verdad que es impactante lo que se ve y lo que se va a ver en imagen con la iluminación y todo, y nada, mucha ansiedad ahora por empezar, para ver qué sucede hoy en la primera grabación. ¿Quiénes se tiran a la pileta? Contanos un poquito la lista de Buena Fe de los Valientes. Y hay un poco de todo, ¿no? Porque tenemos, no sé, a Sergio Algo de Cochea, por ejemplo, tenemos a Borrito Ortega, tenemos a Pia Slap, que está justo acá conmigo también a unos metros. Compañera mía de utilísimo a Pia, mándale un beso. Ah, mirá vos, también le voy a mandar un beso. Y bueno, tenemos a Georgina Bavarosa, que está atarrada porque tiene vértigo, tenemos a Gladys Flodimonti, que no sabe nadar. Ah, directamente. Pichu, se va a tirar Pichu también de 5 de edificar, ¿no? Pichu también, de 5 de edificar también se va a estar tirando. Y después está Buena Leandro Pena, Noele Marzol, ¿viste? Hay un montón de... La negra Capristo, Silvina Luna. La negra Capristo es la que va a abrir, es el primer salto. Ah, mirá. Vamos a ver la negra, que se anima y demás. La negra Capristo es la que va a abrir, es el primer salto.